En la parroquia Río Negro, en la vía Puyo Baños, un grupo de trabajadores realizaban el tendido de líneas eléctricas. Dos de ellos estaban en la parte alta de un poste que cayó repentinamente, arrastrándoles e impactándoles de manera violenta en el suelo. Uno de ellos murió al instante y el otro luego de unos momentos por la gravedad de las lesiones en su cuerpo. La obra es parte del montaje de luminarias por parte de la empresa eléctrica Ambato a través de un contratista. Representantes de la Policía Nacional de esta jurisdicción dieron información sobre este lamentable hecho. Capitán Paulo Viteri, jefe de la ANAC Tunguragua. Bueno, sí, como información preliminar tenemos que aquí en el sector de Río Negro, en el límite entre las provincias de Tunguragua y Pastaza, lamentablemente, aparentemente un accidente laboral en donde dos personas de sexo masculino han estado realizando labores de tipo eléctrico. Aparentemente se cae un poste en los cuales estaban ellos realizando los trabajos respectivos. La unidad de INACED, conjuntamente con el señor fiscal de aquí del Cantón Baños, proceden a hacer el levantamiento de los dos cuerpos que se encuentran al momento sin vida aquí en este sector. Bueno, sí, las investigaciones. Al momento estamos a la espera del personal de criminalística y de la ambulancia del centro forense de la ciudad de Ambato, a donde van a ser tratados los cuerpos para que sea realizada la necropsia o autopsia de ley pertinente. Y la investigación será la que nos dictamine cuál fue la causa de la muerte de las dos personas. Sí, las dos son personas que han sido contratadas por una empresa de la empresa eléctrica Ambato, valga la redundancia, y que han estado aquí trabajando en el área eléctrica y las circunstancias y el móvil del hecho se darán a conocer después de las investigaciones del caso. No hay hipótesis, tenemos que es aparentemente un accidente. Mi nombre es Sargento I, Llanes Pedro, encargado del circuito Río Verde. Por la central mandaron a verificar que dos personas se han caído con todo poste, mal abajo del topo, el sector Larco Iris. Eso avanzaron los compañeros de acá de Río Negro. Y posterior avanzamos nosotros a verificar un auxilio en el topo. Deberíamos ahorita verificar qué ha pasado. Eso sería investigaciones, porque a simple vista se ve que se ha virado el poste. Parece que ha faltado de enterar más del poste. O sea, según se presume, ¿no? Porque a simple vista se ve que algo faltó de continuar el poste. Y es una zona donde está pantanoso, o sea, no había estabilidad. Es un accidente de trabajo, ya han estado haciendo la instalación, poniéndolos un nuevo cableado eléctrico. Al momento mismo llega la Fiscalía y criminalística. Ellos son ya expertos en el tema. Y han de ver los indicios, cómo ha pasado y posterior ya habrá los resultados, qué hemos pasado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!